Un nuevo municipio de Castilla y León se suma a los territorios confinados. Miranda de Ebro, con 36.000 habitantes, tendrá que someterse a mayores restricciones. Comenzamos. La evolución de la pandemia ha sobrepasado los límites y Miranda de Ebro tendrá que aislarse de nuevo para frenar los contagios. Hasta el 10 de octubre, los vecinos no podrán salir del municipio sin causa justificada. Se suspenden las visitas a las residencias y se prohíbe el consumo en las barras de los bares. Buenas tardes. Ya había sido señalada en las previsiones epidemiológicas y los pronósticos se han confirmado. Miranda estará confinada desde el domingo. Nos vamos en directo hasta allí. Sandra Martín, ¿cómo han reaccionado los vecinos? Las limitaciones entrarán en vigor a las 12 horas del domingo. Miranda de Ebro permanecerá confinada hasta el 10 de octubre, aunque todo depende de la evolución de la pandemia. Desde el ayuntamiento están de acuerdo con la decisión de la Junta de confinar por segunda vez Miranda de Ebro. Solo han hecho falta cuatro días para convertir una balsa de aceite en un hervidero. La Comunidad de Madrid había anunciado una comparecencia para explicar novedades y ha pasado esto. Prácticamente a la misma hora y casi sin avisar, el Ministerio de Sanidad contraprogramaba con otra rueda de prensa. Lejos de mostrar una postura común, Madrid habló de confinar más zonas y el Ministerio de hacerlo en toda la ciudad. Y por tanto no consideramos que haya que tomar ninguna otra medida por encima de esa de momento. Sino que se extiendan a toda la ciudad de Madrid y hay que hacer esto, no hay otro atajo, no hay otro atajo. El análisis de las aguas residuales es muy efectivo para localizar por zonas los contagios de coronavirus. Los ayuntamientos han tomado muestras, pero no todos las están utilizando allí. Algunas descansan en un congelador cuando podrían servir para adelantar mucho trabajo en la investigación y, sobre todo, frenar los casos. La herramienta está infrautilizada. El rey ha llamado al Esmes para decirle que le hubiera gustado estar en la entrega de despachos a los jueces y la reacción ha sido demoledora. El vicepresidente Iglesias y el ministro Garzón han acusado al monarca de maniobrar contra el gobierno. Así acababa esa ceremonia de entrega de los despachos a los jueces en Barcelona con un viva el rey sin darse cuenta de que los micros seguían abiertos. El ministro de Justicia dijo que se habían pasado. Antes, Lesmes lamentó la ausencia del monarca. Sentimos un enorme pesar por esta ausencia. Y nuestro lamento no solo obedece al hecho de que se rompe con una tradición de más de 20 años. Seguro que ya lo han notado, han bajado mucho las temperaturas y este primer fin de semana de otoño vamos a tener frío de noviembre, eso sí, antes de terminar septiembre. Además tendremos precipitaciones en el extremo norte y viento, que seguirá siendo incómodo y dejándonos una sensación térmica aún más fría. Miranda de Ebro en Burgos se une a la lista de municipios confinados de Castilla y León. Hasta ahora solo lo estaban Iscar, Pedrajas y Pesquera en Valladolid. La Junta lo ha anunciado esta tarde. Sandra Martínez, ¿qué ha motivado a la consejería para tomar esta decisión? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues la principal razón es evitar la transmisión comunitaria. Por eso Miranda de Ebro permanecerá confinada hasta el próximo 10 de octubre. Ojo todo depende de la evolución de los datos de la pandemia. Las medidas entrarán en vigor a las 12 horas del domingo. Entre ellas se limita la libre entrada y salida de esta localidad. No se puede acudir a las residencias de mayores ni tampoco pueden salir los residentes. En los bares está prohibido consumir en las barras. Este mismo lunes el ayuntamiento ya avisó de la gravedad de la situación. El martes emitió un bando con unas recomendaciones para los vecinos y ayer mismo precintó todos los parques de la localidad. De hecho, la propia alcaldesa de Miranda de Ebro permanece confinada. Y en este hospital Santiago Apóstol de la localidad, 35 personas están hospitalizadas. Ante esta situación, tanto el ayuntamiento como los vecinos de Miranda de Ebro están de acuerdo con la decisión de la Junta de confinar por segunda vez esta localidad. Con 66 casos positivos hoy, 63 ayer, creo que no lo hemos ganado a pulso. Pues todo lo que sea para mejorar me parece muy bien porque esto no hay Dios que lo pare. Yo no vivo en Miranda, vivo en un pueblo a las afueras y no sé qué voy a hacer para comer y para, o sea, bueno, me tendré que apañar. Lo veo bien. Usted verá que no hay nadie por aquí que sin mascarilla. Ahora, acérquese a las mesas, ¿verdad? Y nosotros tenemos todas las reglas. O sea, vamos, no es lo que nos dicen, limpiamos mesas, limpiamos rellas, el gel, la mascarilla. Y al final vamos a llegar a un punto de que vamos a cerrar todo el mundo. Miranda de Ebro es una prueba más de que la expansión del virus sigue imparable. Hay otra más, que atañe a toda Castilla y León. Hoy nuestra comunidad ha sumado la cifra de contagios más grande de toda la pandemia. 1.082 contagios, que ponen fin a una semana en la que varios días hemos rondado los 1.000. En total, 5.577 personas han dado positivo en los últimos siete días, lo que eleva la cifra total a más de 51.000. Además, acabamos de conocer que se ha desatado un brote de 40 positivos en una residencia de mayores en Arcos de Jalón, en Soria. La incidencia se dispara y el ministro Salvador Illa ha hablado de restricciones severas, de limitar el movimiento en todos los municipios en los que se dé este requisito. A todas las ciudades que presenten incidencias acumuladas en los últimos 14 días, de 500 casos por 100.000 habitantes. Las ciudades con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Pues bien, si se siguiera este requisito, hay dos capitales que deberían aplicar estas restricciones en nuestra comunidad. Son, como ven, Palencia y Salamanca. Palencia registra 527 casos para 100.000 personas y Salamanca, que ha terminado sus limitaciones hace 48 horas, suma 506. Esas estarían dentro, pero hay otras dos ciudades que se encuentran a las puertas. Son León, con 488, y Valladolid, con 473. El resto, de momento, algo más lejos de esas cifras. Como han visto, preocupa especialmente Salamanca, donde la incidencia es cierto que se ha moderado los últimos días, pero aumenta de forma considerable la presión hospitalaria. La mejoría en Salamanca, a la que alude el levantamiento de las restricciones, se debe no tanto a que estén decayendo el número de casos, sino a que se ha frenado el ritmo vertiginoso de expansión que se estaba registrando a comienzos de este mes, donde se rompía en varias ocasiones la barrera de los 100 casos diarios. Ahora mismo estabilizada entre 50 y 75 aproximadamente. En todo caso, la situación se está traduciendo en un incremento de la presión en el complejo sanitario de la capital. En estos momentos hay 92 personas hospitalizadas, una cifra que no se registraba desde el pasado 13 de mayo. Y también hay 12 personas en la unidad de cuidados intensivos, lo que significa duplicar las cifras de comienzos de este mismo mes. Son imágenes de este mismo lunes, hace cuatro días, cuando Sánchez y Ayuso, o lo que es lo mismo Gobierno y Comunidad de Madrid, se llaman aparentemente las paces con una reunión llena de gestos y mensajes para iniciar una coordinación entre ambos. Esta se escenificaba con la primera de las reuniones. Ayer mismo, Fernando Simón e incluso el ministro Salvador Illa se reunían con el equipo de la comunidad, con el vicepresidente Aguado y el consejero de Sanidad. Y hoy se ha desmoronado ese castillo de Naipes con dos ruedas de prensa celebradas a la vez y con dos mensajes diferentes muy lejos de la coordinación que a priori habían mostrado ambas administraciones. Madrid anuncia restricciones en ocho zonas más y Salvador Illa pide que esas restricciones se amplíen a toda la ciudad. Han pasado cuatro días de la puesta en marcha de las medidas. No ha ocurrido de momento nada ni hay una evaluación de lo que ha ido ocurriendo en Madrid. Por tanto, nosotros tenemos que seguir con nuestra hoja de ruta. En tres palabras para tomar el control. Y hay que hacer esto. No hay otro atajo. No hay otro atajo. No vale en esos momentos un cierto gradualismo. Hay que actuar con determinación. Y esto es lo que el Gobierno de España traslada hoy. El caso es que ya no son 37, sino 45 las zonas de salud sobre las que la Comunidad de Madrid incrementa los límites. Podemos hablar de que afecta al 15% de la población madrileña. Daniel de la Fuente, buenas tardes. Sí, qué tal. Buenas tardes. Con esta ampliación de las restricciones ya afectan a más de un millón veinte mil de madrileños. Desde el Gobierno no ha gustado esta decisión, pero, como ha reconocido Salvador Illa, de momento se mantendrán a la espera de ver cómo evoluciona esta situación. La propuesta del Gobierno pasaba por ampliar esas restricciones a toda la ciudad de Madrid e incluso a las zonas con 500 casos por cada 100.000 habitantes. Desde la Comunidad de Madrid no entienden esta posición. Creen que es algo discriminatorio solo pedir el confinamiento de Madrid y no de otras regiones. Y Isabel Díaz Ayuso ya ha dicho en su cuenta de Twitter que antes que confinar Madrid están intentando tomar las medidas adecuadas y que estas que han tomado lo son. La sintonía entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España parece haber durado cuatro días. El Gobierno de Ayuso sigue descartando el confinamiento general a pesar del crecimiento sostenido de la epidemia y de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Todas las medidas que se han aplicado a seis distritos de la ciudad, a algunas áreas básicas de salud de seis distritos de la ciudad, a toda la ciudad de Madrid y a todas las ciudades que presenten incidencias acumuladas en los últimos 14 días de 500 casos. De momento las medidas de restricción de movilidad se extienden tan solo a ocho áreas sanitarias, todas ellas periféricas. Esta zona básica de salud presenta una incidencia acumulada de 14 días superior a los mil casos por 100.000 habitantes, que tiene una tendencia estable o creciente y que en algunos casos, los menos, su contiguidad geográfica facilita el control perimetral de la movilidad. Madrid cree que es pronto para juzgar las medidas tomadas y pide tiempo. Se ha puesto en marcha el lunes, no ha ocurrido nada del lunes a ayer jueves y por tanto no consideramos que haya que tomar ninguna otra medida por encima de esa de momento. En las próximas semanas el gobierno regional no descarta que el cierre a las 10 de todos los comercios, también de bares y restaurantes, se extienda a toda la comunidad. La Unidad Militar de Emergencias ha comenzado hoy su colaboración con el Gobierno de Madrid y lo ha hecho desinfectando las instalaciones de Merca Madrid. El Ministerio de Defensa ha activado el dispositivo después de que los gerentes de la Gran Superficie solicitaran su ayuda como medida preventiva frente al coronavirus. A pesar de las cifras de contagios, continúan las infracciones. 120 personas participaban anoche en un botellón en Barcelona. La policía interpuso 74 denuncias por no respetar la distancia de seguridad, no llevar mascarilla y por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública. Con ese panorama España supera un día más la franja de los 12.000 nuevos casos. En las últimas 24 horas se han diagnosticado más de 4.000 positivos. Además hay que lamentar el fallecimiento de 114 personas. Hemos visto como una semana antes de que apareciera un incremento de los casos, ha habido unas analíticas que han previsto esos resultados. Es uno de los técnicos que trabaja recogiendo muestras de análisis de aguas residuales. Es una herramienta muy efectiva para localizar el COVID en las ciudades y sirve a las administraciones para determinar, por ejemplo, qué barrios deberían someterse a pruebas PCR. Lo curioso es que ni la Junta ni algunos ayuntamientos están utilizando estos análisis con celeridad. 17 de agosto. Ese día se detectan en Valladolid dos casos de coronavirus, pero las aguas residuales alertaban ya de un futuro repunte. Los casos se dispararon una semana después. Los datos van llegando y lo que vemos es que están acompasados con la realidad sanitaria que nos están presentando los datos de ingresos y las PCR realizadas. Sin embargo, el informe no se tuvo en cuenta a pesar de que lo conocía el ayuntamiento y la Junta. El gobierno regional no impondría restricciones a la ciudad hasta 15 días después. Se restrinja. Tampoco se pidió un análisis más concreto, por ejemplo, por barrios. Podemos atacar el problema donde realmente existe. Es lo que hace Benavente cada martes a las 8 de la mañana. Una semana antes de que apareciera un incremento de los casos, ha habido unas analíticas que han previsto esos resultados. Lo que es competencia municipal, pues hacer más desinfecciones en ciertos puntos sensibles. Y, por supuesto, la autoridad sanitaria es la que tiene que ver a la vista de esos datos si tiene que incrementar el número de PCR. A pesar de la efectividad de este método... Poder adelantarse a posibles rebrotes, en este caso, de la epidemia de COVID-19. Todavía hay ciudades como Palencia, Zamora o León que no lo tienen implantado. También las universidades de Valladolid y Salamanca analizan muestras desde mayo. Nosotros ahora mismo estamos en la parte de desarrollo del método. Aunque la segunda ola se les ha adelantado. Los nuevos médicos residentes ya se han incorporado a los hospitales y a los centros de salud de la comunidad. Son 600.000, la cifra más alta que se ha registrado. Las plazas más demandadas han estado en medicina preventiva y salud pública. Una gran desconocida hasta que llegó el coronavirus. Antes de emprender su nueva etapa laboral, Rocío ha tenido que buscar un ejemplo mediático para que en casa entendieran cuál va a ser su trabajo. El trabajo que hace Fernando Simón, ¿no? Pues ese es el trabajo del tementivista. La entrada en el hospital coincide con la segunda ola del COVID-19. Hasta ahora, los cinco nuevos residentes de medicina preventiva y salud pública en Castilla y León solo habían visto algo similar en los apuntes. Ya lo vimos, ¿no? Como ese concepto de está todo tan globalizado que en cuanto en un sitio salte es muy fácil que nos contagiemos todos. Entonces yo creo que para el público general, ¿no? Como esa noción no estaba porque todo estaba tranquilo. A lo mejor no pensaban que era un médico que necesites tanto como un cirujano. La pandemia ha dado visibilidad a una especialidad en la sombra, aunque médicos preventivistas hay pocos. El año pasado solo se ofertaron dos plazas en la comunidad. Saray escogió Salamanca. Ahora mismo dedicamos la mayor parte de nuestra jornada laboral a todo lo relacionado con la COVID-19, como es la declaración de los casos, la realización de los estudios de contacto. Pero además tampoco descuidamos otras tareas importantes para los preventivistas, como son las bacterias multiresistentes, la seguridad del paciente y la consulta tanto de paciente inmunodeprimido como de viajero internacional. Saben que entre los MIR, salud pública y medicina preventiva no es de las más populares, pero 2020 ha convertido esta especialidad en una de las más necesarias. Las farmacias han mostrado su predisposición a ampliar funciones en tiempos de pandemia y contribuir a agilizar la atención en los centros de salud. En un futuro incluso podrían convertirse, según han dicho, en centros de vacunación contra la COVID. Para evitar largas colas a la espera de realizarse una PCR, las farmacias lo tienen claro. Están preparadas para realizar test rápidos a los ciudadanos. Tenemos personales cualificados y formados en todos los establecimientos sanitarios, que son las farmacias, y por lo tanto ponemos a disposición ese profesional que podría realizar esos test. Y de ser así habría que fijar un precio por el nuevo servicio. Creo que es un poco pronto para saber los tipos de test, porque hay que saber qué tipos de test son los que pueden salir al mercado, cómo se realizan esos tipos de test, es decir, cómo se realiza la muestra o la toma de muestra. Pero además estos lugares cercanos al ciudadano... Con las carillas como estas. ...podrían convertirse en centro de vacunación. Dicen que no sería el primer país del mundo en contar con farmacias donde se vacuna. Esto no es nuevo, o sea, ya hay países donde las tasas de vacunación se han aumentado cuando se incorporan a las farmacias. Dicen que como muchos otros servicios se han sabido adaptar y reconvertir en pandemia y quieren seguir haciéndolo. Esta farmacia soriana lleva abriendo sus puertas al público casi 100 años. Entre estas paredes se han vivido muchas cosas, desabastecimientos, impagos, pero nada como lo que ha sucedido en este 2020. Sí ha habido con lo de las vacas locas, con lo de la gripe aviar y demás, pero al nivel de este año y de esta pandemia no, no ha habido nada parecido. Son un servicio esencial los 365 días del año, pero durante la pandemia lo fueron aún más. Fueron momentos muy duros también para ellos. Venía gente que habían perdido a su padre, a su madre, hermanos, no les podían enterrar, no les podían hacer nada, no les podían ver, estaban en los hospitales, en las UCI, si no podían acercarse. Y es que una farmacia es mucho más. Tantos años de trabajo además dan para muchas anécdotas. Luego ha venido gente que nos ha pedido compresas con orejeras, que eran compresas con alas. Bueno, muchas cosas, hasta gente que masticaba los supositorios. Bueno, o sea, anécdotas muchas. Y a lo largo de estos años también ha sido el hogar de su familia. Mi abuelo tenía aquí una mesita que hacía en forma de herradura donde hacía las fórmulas. Entonces, bueno, se ha cambiado y en esa mesita mi abuelo hacía las fórmulas, yo hacía deberes, hacía dibujos. Una farmacia que seguirá escribiendo muchos capítulos más vinculada a la sociedad soriana. Hoy se han publicado los datos de las pensiones. En Castilla y León hay 388.000 jubilados que tienen una pensión media de más de 1.100 euros, siendo Valladolid donde más se cobra, 1.300 euros, y Zamora donde menos, 950. Un tercio de ellos se han jubilado anticipadamente, un fenómeno que aumentará en los próximos meses. Ya se está notando ese aumento de las consultas, se aúna la crisis económica y el temor a un endurecimiento de las condiciones por parte del Gobierno de Sánchez. Ya están aumentando las consultas para adelantar la jubilación. Preocupa que el fin de los ERTE acaben expedientes de regulación y lleguen los despidos. Como ocurrió en la crisis anterior, que se expulsó a muchas personas trabajadoras del mercado de trabajo y ya no tenían opción de volver a trabajar con edades avanzadas. En España hay dos tipos de jubilaciones anticipadas. Las voluntarias, solo dos años antes de la edad ordinaria y cuando hayamos cotizado 35 años, y la forzosa. Despido por causas objetivas económicas, organizativas, técnicas o de producción, expedientes de regulación de empleo o concurso de creedores o despidos por fuerza mayor. Los requisitos para acceder a una jubilación anticipada involuntaria. 33 años cotizados en toda tu vida laboral y obligatoriamente estar al menos seis meses en situación legal de desempleo. Y hasta cuatro años antes de la edad fijada. Aunque no se comunican oficialmente cifras de jubilaciones anticipadas, analizando los datos, encontramos que un tercio de las nuevas jubilaciones se produce antes de los 63 años. Hay picos en los periodos posteriores a grandes crisis cuando llegan los ajustes de plantilla. Tenemos el ejemplo del sector bancario. Esas jubilaciones no van con cargo al sistema de seguridad social, sino que son prejubilaciones que tienen que pagar las empresas. No acceden a una jubilación a los 55 años de seguridad social, porque nadie puede acceder antes de los 61 años. El gobierno teme que lleguen prejubilaciones en cascada después de la pandemia y por eso plantea endurecer la legislación y bonificar a los que decidan atrasar su jubilación. En Burgos, el presidente de la Junta de Castilla y León ha inaugurado el curso universitario. Alfonso Fernández Mañueco ha agradecido los esfuerzos hechos por las universidades para garantizar la presencialidad y ha apelado a la responsabilidad de los estudiantes. Las familias que han decidido no llevar a sus hijos al colegio porque alguno de sus miembros tiene patologías de riesgo han recibido el respaldo de la Abogacía del Estado. En un informe remitido a Educación, la Abogacía ve justificado este tipo de absentismo escolar porque prevalece el derecho a la vida, dicen, frente a la educación obligatoria de 6 a 16 años. Ahora es una calma tensa, estamos contentos porque vemos que es un paso positivo, que se ven, se dan cuenta de que esa realidad existe y que está ahí, en los hogares de cada casa, en cada familia. Pero claro, tienen que dar el paso de que el gobierno lo apruebe. Luego, una vez que el gobierno lo apruebe, se pasa esa información a la comunidad y las comunidades, según la epidemiología que esté en ese momento en la ciudad, tienen que ser los criterios que nos den a las familias para podernos agarrar a solicitarla. Aunque el grueso del regreso a las aulas en la Universidad Pontificia de Salamanca se produce el lunes, desde el 14 de septiembre se ha producido un retorno escalonado en el que de momento no se han registrado incidencias. Preparando ese inicio, la institución realizó un cribado de pruebas PCR a sus profesores, trabajadores y también estudiantes de enfermería de prácticas en centros hospitalarios. El resultado ha sido de 48 pruebas negativas y solo dos positivos. Y el cribado de PCR responde a conseguir las ratios más altas de seguridad posible dentro de nuestra organización. De tal manera que haber obtenido prácticamente un 99,5% de resultados negativos entre todo nuestro personal y los 210 estudiantes de enfermería a los que se hemos hecho los test PCR, pues nos deja muy esperanzados de cara el comienzo pleno de la actividad. La falta de examinadores hace que muchos estén a la espera para obtener el permiso de conducir. Se calcula que en la comunidad hay 15.000 alumnos sin hacer aún la prueba práctica, con problemas especialmente en Ávila, Segovia, León y la provincia de Valladolid. Allí casi 3.000 alumnos estarían pendientes de realizar la prueba práctica para conseguir el carnet de conducir. Colapso en las pruebas prácticas que hace que las autoescuelas se encuentren en una situación complicada. Faltan examinadores y los que hay no dan abasto. Hay muchas personas con el teórico aprobado a la espera del examen práctico, que sufren retrasos de varios meses en la obtención de su carnet. El que tiene que iniciar la formación no tiene perspectiva, ve que va para muy largo y no quiere empezar hasta que no lo tenga más cerca. Y el que ya está preparado, pues no quiere seguir dando clase hasta que no tenga un día de examen. ¿Esto qué conlleva? Pues que efectivamente nosotros al final paramos. La primera consecuencia es que este verano, época fuerte en el sector, han dejado de contratar profesores de refuerzo. La pandemia provocó un parón y ahora se junta la demanda del verano con la ocasionada por el coronavirus. Piden al Estado, competente en esta materia, una solución. Que repone los puestos de trabajo de funcionarios examinadores y de funcionarios administrativos, que también son necesarios en las jefanturas provinciales, pues que lo haga de una vez por todas o que bien busque una fórmula que nos pueda dar un servicio temporal normal. El negocio se ve mermado y ello aseguran está provocando que muchas empresas del sector se planten cesar en su actividad. El informe sobre la actuación en las residencias durante la primera ola de la pandemia se presentará la próxima semana. Lo ha anunciado el vicepresidente de la Junta en su comparecencia en las Cortes para informar sobre el cumplimiento del Pacto para la Recuperación. Francisco Igea insiste en que 75 de los 86 puntos se han cumplido o iniciado en su cumplimiento. Una afirmación que la oposición considera un engaño. Poco queda del ejemplo de entendimiento que dieron en junio las fuerzas políticas de la comunidad. Esto no es una lista de deberes que la oposición pone al Gobierno. Esto es una lista de deberes de todos. Ustedes son responsables si votan en contra de lo que han pactado, son responsables si en ayuntamientos gobernados por ustedes no se hacen las cosas que hemos acordado. El informe de las residencias se trata clarísimamente de saber qué había pasado para que no nos volviera a pasar. El informe no está. Y las medidas, desgraciadamente, tampoco. Le exhorto a que vaya centro de salud por centro de salud de esta comunidad autónoma y que le diga a los profesionales sanitarios que ustedes han reforzado el sistema público de salud. Con polémica previa y posterior, hoy se han entregado los despachos a los jueces. ¡Viva el Rey! ¡Viva! Así concluía ese acto de entrega de despachos a los nuevos magistrados en Barcelona, que mostraban su respeto al monarca, que no asistía por mandato del Gobierno. Al ministro de Justicia no le ha gustado ese gesto y, con el micrófono todavía abierto, exclamaba que se habían pasado tres montañas. Además, el Rey habría llamado al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para expresarle que le hubiera gustado estar en el acto. Algo que, según la Casa Real, se debe únicamente a una llamada de cortesía, pero que ha tenido varias repercusiones en las redes sociales. Una de ellas ha sido la de Alberto Garzón, que acusaba a la monarquía de salirse de la neutralidad con el apoyo, según dice, de la extrema derecha. El vicepresidente Pablo Iglesias también ha acusado indirectamente al monarca de maniobrar contra el Gobierno. El malestar y el enfado por la ausencia del Rey Sentimos un enorme pesar Ha marcado por completo la entrega en Barcelona de los despachos a los nuevos jueces. Se rompe con una tradición de más de 20 años Palabras del presidente del Consejo General del Poder Judicial en un discurso muy crítico con el veto al monarca y donde Carlos Lesmes ha recordado que la presencia del Rey Responde al especial vínculo constitucional de la corona con el Poder Judicial Vinculación que forma parte de nuestra tradición histórica No ha estado Felipe VI y el Gobierno reconoce su responsabilidad, pero sin explicar los motivos El miércoles la vicepresidenta Calvo solo decía esto Hay decisiones que están muy bien tomadas Y ayer el ministro de Justicia tampoco era claro En la ponderación de bienes hay momentos en que hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro Por eso al ministro del Interior se le preguntó si era un tema de seguridad No se podía garantizar la seguridad del Rey Y silencio, ni siquiera hoy se han dado explicaciones Agradecemos mucho al rey Felipe VI que sepa estar siempre en su sitio que es el de la neutralidad política Y son razones que ocupan al día a día Razones que muchos ven como un nuevo guiño del Gobierno para lograr el apoyo independentista a los presupuestos Otro gesto más, tras anunciarse que el indulto a los políticos catalanes presos va a comenzar a tramitarse Definitivamente las salas del 091 de la Policía Nacional de Ávila, Segovia, Soria y Zamora Se concentrarán en Valladolid Esta misma tarde se ha conocido que el traslado es inminente El Partido Popular criticó en el mes de febrero esta medida Porque según sus diputados el servicio será menos eficaz Dicen los populares que se elimina la cercanía que hasta ahora tenían los policías Que atendían al 091 en esas capitales El autor principal del atentado de esta mañana cerca de la antigua sede de Charlie Hebdo en París Ha sido detenido El terrorista atacó con un cuchillo a cuatro personas cuyas vidas a esta hora no corren peligro La policía francesa actuó con determinación y acordonó toda la zona por si hubiera más atacantes También fueron confinados en clases los alumnos de los colegios cercanos La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a cinco años de prisión a una mujer por prostituir a su hija con su pareja Y no es la primera vez En julio el juez le condenó a la misma pena por ofrecer a la menor de 16 años a otro hombre Para tener relaciones sexuales a cambio de dinero Carla Martín Fue él quien le propuso a la madre mantener relaciones sexuales con su hija Incluso los tres juntos a cambio de dinero Pedía también fotos y vídeos de la menor en posiciones eróticas Y ante su insistencia la madre terminó trasladando las proposiciones a su hija Mientras negociaba las condiciones económicas con su novio Condenado también a cinco años de prisión por corrupción de menores La hija le contó lo sucedido a una amiga y a una profesora Y posteriormente a su padre junto al que interpuso la demanda La fiscalía pedía la condena de los dos acusados por nueve delitos de agresión sexual Pero la audiencia ha entendido que no ha quedado probado que hubiera contacto físico entre ellos Un vecino de la localidad sevillana de Coria del Río se ha trincherado en su vivienda Y ha amenazado a la gente que pasaba por la calle con un arma de fuego La Policía Nacional y un negociador han intentado disuadirle Pero tras varias horas y sin éxito han forzado la entrada y detenido al individuo Las graduaciones de los alumnos han sido unas de las grandes damnificadas por la crisis sanitaria Y la prohibición de eventos masivos Pero una escuela de Valladolid ha encontrado una solución original Y a esta hora están celebrándola Tatiana Ojeda, cuéntanos cómo Sí, hola, buenas tardes Estos son los alumnos de la Escuela Superior de Diseño de Valladolid Y lo que va a dar comienzo en un breve instante es la primera graduación Que se va a celebrar en España dentro de un autocine Esta idea tan original ya lleva celebrándose varios meses en otros puntos del mundo como Estados Unidos ¿Y cómo se va a celebrar? Pues bien, los alumnos vienen con sus respectivas familias en el coche Se baja el graduado, recoge el diploma en el escenario y así sucesivamente Sin duda es una de las soluciones más originales para celebrar este tipo de actos que han surgido a raíz de la pandemia Y que seguramente se convertirá en un método habitual a partir de ahora Hasta mañana se celebra FACIL en Salamanca Un festival que deja imágenes tan llamativas como detrás de la ventana Monumento a las asesinadas Con ella, Regina José Galindo vincula a lugares emblemáticos como el patio chico El drama de la violencia de género asesina Denuncia que sus cadáveres acaban por ser un número más Escondiendo vidas, ilusiones y expectativas truncadas Performance que también han llegado a la Casa Lys con Teatro del Absurdo en una coproducción con Italia Pintura y flamenco, dos de las grandes ramas de nuestra cultura Se unen en el Museo del Prado para celebrar el Día Mundial del Turismo Los tablaos y los museos están sufriendo la falta de espectadores Por eso han juntado todo su arte para crear este espectáculo Que desprende la fuerza y la belleza de nuestro patrimonio Les dejamos con una pequeña muestra No olviden seguir informados permanentemente en nuestra página web Feliz fin de semana, adiós ¡Gracias!